Estas son decisiones que toma la directiva junto con Miguel. Y nosotros simplemente apoyar y arroparlo para que es lo mejor de sí. La verdad es que cuando a un jugador se le da la confianza me parece que es cuando funciona de la mejor manera. Osvaldito ya lo hemos visto aquí en el campeonato. Creo que con Monterrey, con Atlante ha hecho bien las cosas y creo que puede ayudar mucho al equipo. Narciso lo conocemos un poco menos, pero se está buscando que la gente que llegue venga a ayudar y a trabajar para lograr ese objetivo que es el campeón. Bueno, pues uno tiene que trabajar, al final gente va a llegar, es normal en este equipo y uno tiene que estar consciente y trabajar. Me parece que el equipo terminó haciendo las cosas muy bien. A lo largo del año con Miguel se trabajó de una manera importante buscando y logrando objetivos que íbamos paso a paso. Desafortunadamente nos quedamos en dos semifinales que a nadie le gusta, a nadie queda satisfecho con eso, sobre todo la última. Me parece que peleamos hasta el final buscando el título. Y yo creo que el tema de los refuerzos, siempre que me ha tocado estar aquí lo he comentado. Lleguen uno, lleguen cinco, lleguen diez, lo importante es la actitud y la determinación con la que ellos vengan a aportar cosas al equipo. Si llegan aquí es por la calidad tan importante que tienen y lo importante es que lo hagan valer dentro de la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!